Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, en el día de hoy, como vieron el título, hoy les voy a estar presentando la suscripción de la Beach Box del mes de julio y del mes de agosto. En el mes de julio no estuve aquí en casa, pero bueno, ya llegó la del mes de agosto y dije, bueno mira, ahora que ya las tengo las dos, vamos a hacer un video de ambas suscripciones. Bueno, es la misma, pero son dos cajitas diferentes. Bueno, como todos saben, Beach Box es una suscripción mensual de 10 euros, donde todos los meses te vienen de 5 a 6 productos, algunos tamaño original, normal y otros, la gran mayoría, tamaños muestras o mini tallas. Entonces vamos a empezar con la del mes de julio, que vino este, o me vino en este neceser que está bonito, no es que me guste mucho el color, porque es un color que no me gusta mucho y digamos que entonces se ensucia rápido, pero el cierre me gusta, ojalá pudiera, bueno no es reversible realmente, pero ojalá se pudiera usar del otro lado. Bueno, viene este folleto que dice Take It Ice y trae, por supuesto, lo mismo de siempre, trae la descripción de cada producto, cuánto es su precio en tamaño regular y para qué sirve y cómo debemos usarlo. Así que vamos a empezar. El primer producto que veo aquí es este, que es, esto es de la marca Wish. Esto es una mascarilla facial de barro. Dice aquí, es un lanzamiento, es un nuevo lanzamiento, la mascarilla de barro de la nueva línea facial de Wish, enriquecida con extracto de rosa mosqueta, caulín y enzimas tropicales. Entonces, refresca, rejuvenece y exfolia la piel de forma profunda, eliminando los puntos negros y evitando granitos y brillos. Es genial. Está libre de sulfatos y parabenos. Entonces, el modo de aplicarlo es, se aplica por todo el rostro, evitando obviamente el contorno de ojo, que esa zona es un poco complicada. Se debe dejar actuar durante dos minutos y si uno tiene la piel bastante sensible, ellos recomiendan que se deje solamente por un minuto. Después, se hace un masaje circular con los dedos y se nota, dicen ellos, la exfoliación. Y ya el cuarto paso es retirarlo con agua abundante y se disfruta, luego de todo esto, de una piel totalmente renovada. Bueno, esto es lo que promete esta mascarilla de la marca Wish. Así que, lo, así que, así que lo estaremos probando. Y su precio de tamaño normal es de 39 euros. Lo siguiente que viene es esto, que es, ah, esto es un gel de mano, obviamente un gel antibacteriano para las manos con olor a coco. Vamos a ver si esto huele a coco. Bueno, huele limpio, a ver si esto no me huele a coco, pero esto siempre es bueno para tenerlo en la cartera. Ya ustedes saben, esto es un gel antibacterial de la marca Mercy Handy. Y su precio normal de venta es 2.90 euros, es decir, que este es el tamaño normal. Bueno, realmente si este es el tamaño normal que vemos siempre. Bueno, lo siguiente que me viene es esto, esto es de la marca Elizabeth Arden, esto es una crema hidratante facial. Es un potente cóctel de vitaminas, contiene extracto de trebol rojo y de soja. Se tiene que utilizar todas las mañanas antes de maquillarnos y replicar cuando notes que la piel está muy cansada para revitalizarla. Tu piel estará protegida contra los rollos solares, tienes protección solar de 15. Vamos a ver, es una muestra, obviamente, un momento que es más complicado abrirlo, pero bueno, bueno ya logré abrirlo. Bueno, esto es la muestra, viene así, a ver quizás ustedes no lo ven, oh, ah mire trae bastante. Yo creo que yo he usado esta crema, pero mire trae bastante, 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 así que estaremos como siempre probando. Entonces, señores, hay gente que me pregunta si yo utilizo los productos de la Beach Box. Sí, realmente yo los uso. Si quieren que yo les dé, o sea, si quieren que yo haga algún video hablando sobre los productos de la Beach Box que he probado, qué tal me va, si me funciona, si no me funciona, me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se los haré. Pero sí, realmente yo uso todos los productos que vienen en la Beach Box. Y su tamaño de venta normal es de 48 euros. Y lo siguiente que tengo aquí es de la marca Bella Pierre. No es ni una base, ni un primer, ni un corrector como dicen ellos. Este pequeño tesoro, como lo llaman ellos, convierten los correctores, el bronzer y los coloretes en acabado mate, elimina las manchas y ojeras. Dicen ellos que por muy pronunciadas que sean, esto la elimina. Es waterproof, así que es buenísimo para aplicarlo antes de maquillarnos, ponernos esto. Y también dice que lo apliquemos en la zona T para evitar aquellos brillitos que nos salen en esa zona. El color está un poco amarillo, bueno. Es bastante denso. Huele como, no a menta, pero tiene un olor así medio mentolado. Pero es muy muy denso. Y el precio de su tamaño normal es de 12,95 euros. Así que esto está muy bien, esto me gusta mucho. Y lo último que tenemos aquí es esto de la marca Revlon, de la línea Natural Honey. Esto es un aceite para la ducha. Dice que es hidratación, o sea, nos promete hidratación al instante. Su acabado no es graso. Huele espectacularmente bien. No necesita aclarado. Sécate con la toalla y preparada para vestirte. Aplícalo en la ducha y listo. Esto contiene aceite de almendras y rosa mosqueta. Así que esto va directo para la ducha porque esto hay que probarlo. Me ve que como que yo ese no... Bueno, huele bien. No es como dicen que tiene un aroma que me sorprenderá, pero huele muy bien. Así que esto va, como dije, para la ducha. Su tamaño normal cuesta 4,20 euros. Bueno, señores, tengo que decir que la Beach Box del mes de julio me gustó mucho. Estaba bastante completa. Me gustó todo. Y creo que cada uno de los productos es apropiado para la temporada que estamos, que es verano. Y hay que hidratar muy bien la piel. Hay que cuidarla mucho porque el sol está, mi amor, inclemente. Así que sí, la Beach Box del mes de julio me ha gustado por completo. Así que bueno, vamos a continuar ahora con la Beach Box del mes de agosto. Esto que es esta, viene decorada con un tucán, unas cuantas flores y guacamayas o loros. No sé cómo la llaman en sus países, pero en el mío la llaman así. Así que nada, eso es lo que trae por fuera. Viene decorada así. Uy, viene con la cajita de ese color, que me parece muy bonita. La cajita se presenta así. Viene con 5 productos. Y lo primero que viene es esto de la marca Jane Iredales. Jane Iredales. No conocí esta marca. Bueno, es una marca nueva aquí en la cajita. Esto es una prebase, como ya dije. Y lo que dice es que alarga la duración del maquillaje. Evita que las sombras coloretes y eyelines se desvanezcan o cuartén. Y que por supuesto asienta mejor el mismo. Gracias a su combinación mineral de pomelo, manzana, té verde y jalea real. Reduce la aparición de arrugas y elimina visiblemente las machas e impurezas. O sea, señores, que esto promete muchísimo. Esto hay que usarlo. Bueno, ya yo estoy viendo que esto no trae mucho, pero bueno. ¿Cómo se utiliza? Aplícalo siempre antes del maquillaje. Y hazlo con tus propios dedos, dando un suave masaje a todo el cutis. Así que esto también hay que usarlo. Me parece muy gracioso porque yo lo estoy... O sea, el plástico me deja verlo atrás, Lu. Y realmente esto está hasta aquí. Tiene hasta aquí de producto. Pero bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal. No vamos a empezar a acabar por el producto sin darle un chance. Perdón. El precio de venta de esto es de 56 dolaritos. 56 dolaritos. Lo siguiente que tenemos es este contorno de ojos de la marca Nauve. Lo que promete esto, ¿qué es? Es que usándolo durante dos semanas notaremos visiblemente como las manchas y las bolsas se van a desaparecer como por arte de magia, señores. Así que bueno. Esto hay que ver qué tal es y hay que probarlo. Bueno, dice que arruga... Dice que arruga... Alisa las arrugas y la zona queda mucho más bonita y uniforme. Así que esto hay que probarlo. Lo siguiente es este vaporizador con efectos de ondas suaves. Esto ya me vino a mí en otra cajita, pero hace bastante tiempo. Esto no lo podemos poner con el cabello o seco o húmedo y con nuestras manos le vamos dando la forma al cabello que queramos. Lo siguiente que viene en la cajita es este exfoliante corporal. Esto es de la marca Anatomicals. Esto es uno de los tres productos que ellos mandaron en un correo a elegir. Hay varios meses. Hay algunos meses. Hay algunos meses donde te dicen, mira, tenemos estos tres productos. ¿Cuál de estos tres quieres que te llegue en tu cajita? Total que de los tres que había, había una crema. Bueno, no recuerdo el otro. Pero sí, yo elegí este exfoliante que es de la marca Anatomicals. Dice que contiene ingredientes como el pomelo, que tiene propiedades energizantes y contiene un olor cítrico que te acompañará durante todo el día. Vamos a probar si eso es verdad, que tiene un olor cítrico, que supongo que sí. Ahí huele buenísimo. Wow, qué bien huele. Me gusta, huele muy bien. Muy, muy bien. Dice aquí, ellos dan un consejo para la gente que se broncea. Dice que el exfoliar la piel durante el verano prolonga el bronceado como tal, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que cada vez que te vayas a bañar, exfolies tu piel con este producto, lo dejes actuar durante unos minutos y después enjuagas tu piel normal. Así que, bueno, yo no me bronceo, pero sí me exfolio el cuerpo, así que esto me ha gustado y el olor me ha encantado. Déjenme ver qué más. Y lo último que trae la cajita es este exfoliante facial de la marca Dr. Brand. Dice aquí, estás a punto de probar el exfoliante facial definitivo para eliminar los puntos negros. Dice aquí que la forma de usarlo es aplicar una pequeña cantidad en el rostro, durante un minuto masajear todo esto en el rostro, luego lo dejas actuar durante dos minutos en el rostro y después lo aclaras con abundante agua. Y su precio normal de venta es de 58 euros. Así que, bueno, vamos a ver qué tal esto. A mí todo esto, estos productos de estos dos meses me han gustado mucho porque son cosas del rostro. Pero la verdad que con el calor que hace aquí en Sevilla, uno se desidrata muy muy rápido porque, por ejemplo, ayer, no, antes de ayer, yo salí, pero me pasé la tarde o el día entero poniéndome hidratante en el labio. Señores, y ayer en la mañana yo amanecí con el labio superior partido. ¿Por qué? Porque está reseca y tú dices, pero Dios mío, si me he pasado el día entero bebiendo agua, poniéndome hidratante en el labio, pero como que no es suficiente. Así que, todos estos productos que han venido en las dos cajitas de los dos meses me han gustado muchísimo porque realmente nuestra piel, o por lo menos la mía, necesita bastante hidratación y bastante cuidado. Así que es buenísimo todos estos productos que sean para el cuidado de la piel, para ir a la hidratación. Yo realmente estoy muy contenta y me gustaron los dos meses. Así que nada, si ustedes han recibido la caja, si les gusta algún producto, si quieren que hablen específico de algún producto, me lo dejan en los comentarios como siempre. Y yo por mi parte, les dejo en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está ahí abajo, háganme el favor y se suscriben. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.